hola qué tal amigos de babylon import en esta oportunidad le queremos ofrecer este producto frenos mt200 el par le va a incluir dos discos shimano original de 160 sistema de 6 pernos 6 tornillos completo aquí en la caja vienen los tornillos los editores de aplicación y el disco en shimano en smrt 26 y le incluye los dos los dos frenos completos frenos manetas mangueras calipers pastillas completo amigos freno delantero de un metro y freno trasero un metro 70 centímetros de manguera de largo de manguera compren este producto está disponible en babylon por pocas unidades hacemos envíos a todo el perú el combo completo frenos más discos shimano originales